no saluditos, saluditos mi racita aquí seguimos todavía en Las Vegas con Chispita, Shelly Arely, Ashley y Alexa y el Titi Tigre 13 puro jalitos saluditos amigos ahora vamos a caminar ahora vamos a andar en la troca porque hay un avión miren ahora está muy frío otra vez dice Chispita que va a ir a conocer el parque de los Raiders a ver si es cierto el estadio como ya son de Las Vegas ahora no se quiere perder conocer allí te dije que no tengo cuenta ¿cuál cae es esta? no, tú habla no saben quién eres sí, sí, ustedes saben lo que es pues estamos en vivo bueno, no en vivo, ¿verdad? me está callando ¿quién? ¿de Chispita? no, Chispita, ¿por qué no callas? ahí está Raúl Tavares me has conocido como Chispita, Chore ¿cuál más? el Rula Jalos el Rula Jalos suscríbanse a su página ahí tiene página en el YouTube ¿tú, Chely, no tienes YouTube? yo no ah, bueno pero di saludos, ¿para quién? para todos los que nos miran ándale, vaya, ahora sí dijo ¿qué hubo? ahora sí se animó ¿ya salgo? así, así pasa por algo se empieza a hablar poco a poco ahí está, pues le mandamos saludos a todos los de México a todos los de Jalos a todos los de Jalisco y así está así está Las Vegas hoy y ahora estoy aquí es el que es Chispita va a ser que finjo la voz va a ser ¿para qué finge la voz? habla como hablas ¿así hablo? así hablamos saludos para todos ojalá estén bien ojalá se lo estén pasando bien como nosotros como vean tampoco un nubladón pero está agradable el día a ver nos lleva Chispita ahorita ahorita vamos a ir por por aquí todo el centro nos lleva por todo el centro para conocer un poquito aquí Las Vegas Boulevard ¿qué hubo? está frío ¿da? aquí adentro de la troca está caliente y ahora está frío pues entonces ¿cómo? sí ahí ¿qué es? ¿cómo se llama? ¿qué es? a ver a ver a ver fashion show bájalo 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 síganse suscribiendo ahí en el canal del tigre 13 y del rullas halos ella quiere que se se suscriban porque ahí va a tener buenos videos de la pesca no ya no va de las andadas de ir a la pulga de todo donde quiera que ande no caminan aquí igual que anoche hay un trafical de aroquida voy a mandar un salud pero no los traigo no los traigo listos no deja ponerle para abajo no camina no el chipito está pesado el inglés mira apenas avanzamos y ya se puso un rojo otra vez no hombre muchas luces aquí ¿ya está viviendo otra vez? ¿ya está viviendo? y entonces la caminada ya no se va a hacer ya empezó el agua aguas que de veras llegó ya y la caminada y ahí está el S ahí está el edificio del Trump a grande ayer anduvimos caminando bien mucho y con un frillazo y si mira ahora ahora va a llegar el agua y tú a su disude y yo a su disude es que ando mal sabe que traigo tiene que ir a ver al doctor otra vez ¿del corazón o qué? o sea de todo yo creo de la riuma de la riuma ya está uno viejito ya cuando pasa uno de los 50 ya valió aquí traemos paraguas pero eso todavía no llegó oye a veces Cheli que chispita ya no paraguas ¿qué hubo? que aquí traemos paraguas yo pensé que chispita a los de los 50 ya no paraguas ¿qué pasó? hoy no más a los de los 50 que ya no paraguas Cheli no habla pero ahí no más que ya no paraguas ahorita para la lluvia no pues otra vez voy a poner pausa mira no más qué bonito está aquí aquí sí está bien ahorita ahora de día de día se ve más diferente mira no más qué chulada Las Vegas San Luis para todos ¿dónde está el chul? ahí está el chul del agua ahí está el chul del agua miren nomás qué bonito de colores ahí está pues San Luis para todos y ojalá que tengan un un nuevo año maravilloso mejor que este que les vengan cosas buenas y si vienen malas pues hay que tratar de solucionarlas y echarle ganas a la vida porque la vida sigue aunque haya tristeza a veces hay tristeza a veces hay llanto a veces hay sonrisas pero la vida así es siempre tenemos que aprender de la vida de la vida se aprende mucho desde los 7 años dijo chispita no 7 desde los 7 años empezamos a ganarnos la vida y todavía seguimos tú también hoy no más pues luego todos se escapaban no pues cómo si yo soy primero que tú todos me copian a mí a todos le hicimos me estás copiando ya tú a mí fui bolero yo fui zapatero guantero albañil cuide puercos de todo hay un saldito para todos mis seguidores gracias por estar siempre ahí en la página de Tigre3 y si es un traficar de la fregada aquí es un traficar feo pero está suave el día nomás que está fresco bueno a mí me gusta al chispita al chispita no dice que está bien frío para él mira acá estaba otro lugar no lo vi mira nomás hoy ya les hablan se regresen Las Vegas Nevada nuestra segunda vez y con chispita también hace como tres años venimos tres o cuatro como tres por aquí andamos hace tres años regresamos gracias a Dios que nos dio vida y gracias que nos trajo chispita si no no venemos y si ven que les digo que la ruleta siempre siempre jura siempre jura siempre gira a favor algún día las Vegas saluditos para todos de parte del ti 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 que le traje si dijo Alexa es nomás que chulada vean nomás si no ir aquí caminando hubiéramos grabado aquí mejor la troca va muy rápido el aire el aire si cuando estás allá afuera se oye mucho el frío el aire no chispita va grabando va grabando y manejando miren nomás que chula está aquí así está Las Vegas Alexa viene cantando que dice que free free ¿le da Alexa? no dice nada ya a ver quien conoce quien ha venido aquí a Las Vegas y los que no han venido pues aquí ya por medio de los videos ya van a conocer un poco parte de Las Vegas porque Las Vegas es muy grande la ciudad que no duerme porque el chispita es el velador él la cuida él sabe aquí no se duerme nomás a uno me gusta haciendo a todas horas a todas horas a todas horas del día ay caramba ¿cuál torre? qué chulada está aquí vamos de aquí de la troca se graba todo bien aquí andamos a noche caminando y con un fríazo llegamos con las patas bien congeladas ¿pero dormiste conmigo? ay no digas me tocó dormir con chispita ¿cómo ven? no ya se declaró ¿cuál es ande rompo? ándale ya que cante mucho no es que andamos malos andamos malos traemos estrés nervios pero poco poco al rato se nos va a quitar cupamos unas cheves una botella para ponernos bien pedos ay ya 12 horas ya me voy ahorita grabo otro ahí está pues como digo me voy me fui vaya adiós ti 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 que era 13 de puro jalitos dijo Alexa ya dice también no es que no quieren hablar mucho si no las grababa ahí está pues saludos para todos feliz 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 año ojalá que todos sus sueños sean en realidad y que sean para siempre y siempre hay que luchar por los sueños ahí estamos pues saluditos si se realizan ahí está pues bye bye y y y y y y Gracias.